Juancho se iba a hacer sus toques donde lo buscaban por ahí por el lado de Chigolo, del lado de Monterrubio, por todos esos pueblos lejanos. Aquí en Caimán se casó con Alicia Hernández. La canción que más le gustaba aquí a la gente era la de Alicia. La tierra de él es de Caimán. Juancho Polo se crió allá por flores de María. Porque es la verdad, ese hombre tocaba. El bajo, mi papá decía que tocaba en Caimán y el bajo se lo oía que es muy bien. Muchas anécdotas, una vez le pregunté por qué usaba el sombrero a medio lado y me dijo que a mí no me interesaba. Después un señor me llamó, Fermín Gómez, primo hermano también de él, y dijo que no le hiciera esa pregunta a Juancho. Uno por pelado era imprudente. Entonces me dijo, Juancho Polo perdió esa oreja peleando en una finca entre Redén y Fundación. Se llamaba La Sombra. El primer disco que eso lo puso fue en la ceramita. Decía que ando buscando una gallina. Ando buscando una gallina que ayer tarde se perdió. Yo no siento la gallina sino lo que me costó.